Con una variedad de actividades que incluirá videoconferencias y cantatas, la comunidad educativa de Nicaragua rendirá homenaje al héroe nacional Augusto C. Sandino. Vamos a estar realizando una cantata, un son a Sandino, con los coros estudiantiles y las orquestas sinfónicas durante toda la semana a partir de hoy. Y vamos a entregarle a la comunidad educativa el Centro Escolar Los Terreiros, que está siendo también entregado como parte de las celebraciones de esta importante fecha. Vamos a tener también durante la semana varias actividades, entre ellas el inicio de un curso de formación de tutores para el emprendimiento, en la cual participan asesores departamentales de tecnología educativa y docentes universitarios que han sido convocados por el Consejo Nacional de Universidades. Las actividades se llevarán a cabo toda esta semana en ocasión del 125 aniversario del natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres. Conmemorando el 125 aniversario del Padre de la Patria Libre y héroe nacional Augusto C. Sandino, este lunes fue colocada la primera piedra de la Campana de la Paz, majestuoso monumento que estará listo en el próximo mes de julio. Pero sobre todo el significado maravilloso que tiene la colocación de esta campana de 1.76 de diámetro, pero toda la estructura va a tener una medida de 17 metros de altura, pero el significado va más allá. Realmente una campana significa comunicación, una campana significa mensajería, por lo tanto estará repicando y tocando las horas y las media hora desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. Pero lo más importante es el timbre de lo que es el ángel luz, que es la oración de anunciación que nosotros los católicos hacemos todos los mediodías durante todo el año. El significado va más allá. Y qué mejor homenaje para nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, hoy que estamos conmemorando un año más, 125 años de su natalicio. El General de Hombres y Mujeres Libres, nosotros cada día tomamos el compromiso de llevar a cabo esa lealtad, esa valentía, esa defensa interminable de la paz en nuestro país y en los países del mundo, porque realmente este legado histórico del General de Hombres y Mujeres Libres no solo son inspiración para nosotros como pueblo de Nicaragua, sino para pueblos de todo el mundo. Por lo tanto, hoy colocamos la primera piedra en homenaje. El diseño de la torre tendrá una corona giratoria y un mirador con acceso para visitantes que podrán disfrutar de la vista del casco histórico de la capital y conocer el mecanismo de la campana de la paz que tendrá grabada la leyenda siempre más allá como hermanos y hermanas repicaré y tocaré las horas para mi patria Nicaragua. El Colegio Público Augusto C. Sandino, ubicado en Ciudad Sandino, llevó a cabo un acto cultural para celebrar el 125 natalicio del General de Hombres y Mujeres Libres. Bueno, hoy tenemos, verdad, este homenaje a ese gran hombre de nuestra patria, ese gran hombre de la revolución, el cual nos ha dejado un gran legado para la familia nicaragüense, para nuestra niñez. Entonces, el día de hoy, en este colegio que lleva en honor su nombre, Augusto C. Sandino, estamos celebrando, verdad, con la comunidad educativa, con nuestros estudiantes, con padres de familia, esos 125, verdad, aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. Ese legado que dejó el General Sandino lo continúan muchos hombres y mujeres quienes trabajan para salir adelante con dignidad. El Ministerio de Salud recibió la donación de equipos médicos para las unidades de cuidados intensivos por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas. La República de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, agradece a la representación del Fondo de Población de Naciones Unidas por el apoyo a la donación de equipamiento para unidades de cuidado intensivo. Esta donación ha sido gestionada por el organismo Global Links, un organismo no gubernamental estadounidense que ha venido apoyándonos, verdad, en el transcurso de estos últimos años. Sí, el Fondo de Población de Naciones Unidas, estamos muy, muy contentos de poder contribuir con el pueblo de Nicaragua y con el Ministerio de Salud a gestionar esta donación junto con Global Links que permite fortalecer el equipamiento de los centros de los UCIs, de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales y que es sumamente importante y relevante fortalecer siempre los servicios de salud, pero particularmente en este contexto en el que nos encontramos en el mundo de la pandemia del COVID. La donación consiste en camas hospitalarias eléctricas, camillas de transporte de pacientes, carros de primeros auxilios, ropa hospitalaria y otros insumos. Este 18 de mayo, fecha que el general Augusto C. Sandino cumple 125 años de su natalicio, los funcionarios del Ministerio de Gobernación rindieron homenaje a su legado. Sandino es nuestro dirigente, nuestro formador, es el hombre que le dio sentido de nación a este país. Dependió a la patria, pero además lo mejor nos formó en el papel de defenderla siempre. Con arte, música y baile, los trabajadores del Ministerio de Gobernación ratificaron el compromiso de continuar restituyendo el derecho de las mayorías, tal cual era la visión de este héroe nacional, máximo defensor del nacionalismo.